Todo lo que tienes Tómame, llévame y hazme enloquecer Bajo la luna serás mío, a vías de distancia Como un ladrón roba mis labios y calma mi ansia Sube la temperatura, amo esta aventura Vamos y bailamos Bésame, 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 ritmo loco tocame Una mirada y estoy perdida, no quiero volver Si estás besa, bésame, ritmo loco tocame Esta noche vas a ver lo que hace una mujer Todo lo que tienes, todo lo que tienes Ya no controlo esta adicción Me siento atrapada en ti Voy a dártelo todo Y tú te darás a mí Bajo la luna serás mío A millas de distancia Como un ladrón roba mis labios Y calma mi ansia Sube la temperatura A nuestra aventura Como si bailamos Besa, besa, besa a mí Ritmo loco toca a mí Una mirada estoy perdida No quiero volver Besa, besa, besa a mí Ritmo loco toca a mí Esta noche basta ver Creo que no soy una mujer Quiero, quiero, todo lo que tienes Y de lo que quieres Todo lo que tienes, todo lo que tienes Y de lo que quieres Y de esto no termina Que no eres tú, todo lo que tienes Solo lo que tienes Y de lo que quieres 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 Besa, besa, besa a mí Besa, besa, besa a mí Ritmo loco toca a mí Una mirada estoy perdida No quiero volver Besa, besa, besa a mí Ritmo loco toca a mí Esta noche basta ver Lo que tienes Es una mujer Besa, 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 besa a mí Ritmo loco toca a mí Una mirada estoy perdida No quiero volver Besa, 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 besa a mí Besa, besa, besa a mí